Hace años que conozco a los amigos de Comparte, el trabajo que vienen realizando para solidaridad a los niños del mundo. Simplemente decirles que abran su corazón, que traten de colaborar. Esta es una obra que trata de generar nuevas condiciones de vida para los chicos, para algo que es muy importante, que le puedan sonreír a la vida. Hay niños en este mundo que nacen ya condenados, condenados a las enfermedades, al hambre, a la pobreza. Y cada uno de ustedes tiene la posibilidad de contribuir a través del corazón, del pensamiento y de un compromiso concreto de ser padrino de alguno de estos chicos. Seguro que se va a sentir mucho mejor y le va a poder sonreír a la vida.